Con la visión de promover el trato igualitario a las instituciones correccionales del país, se anunció una nueva iniciativa gubernamental que pretende atención adecuada a las personas transgénero, permitiendo que éstas puedan ser ubicadas de acuerdo con su identidad de género en las cárceles del país. Lo que comprenden los centros de ingresos y así como en algunas instituciones de sentencia, va a haber unos módulos de la cuestión de seguridad, que estas personas van a estar en esos módulos y van a convivir allí, van a tener que estar allí, pero los demás servicios van a ser disfrutados con las personas del género, que la persona crea que es. Así que eso es un paso de avance, igualamos la jurisprudencia, igualamos con la ley y yo creo que se debe mantener para la posteridad. La nueva medida administrativa pretende que la persona transgénero tenga más libertad dentro de las instituciones correccionales, ya que la orden rige la manera en la cual se identificará a las personas de la comunidad trans y el trato que se le dará por parte de los empleados de corrección. También prohíbe el discrimen por orientación sexual e identidad de género en las instituciones carcelarias. El porciento de estas personas que se identifica, ¿verdad?, tomando medidas a otras jurisdicciones, es bien mínimo. Menos de un 1% está en el perfil del confinado. En el 2015 entendemos a veces que también es que la persona no se identifica por el temor a ser discriminada y como no había una regulación, pues permanecían con el sexo natural, no con el que ellos se sienten. El secretario destacó que la agencia carece de guardias penales a pesar de los reclutamientos constantes que llevan a cabo, esto provocado por las renuncias, expulsiones y medidas de austeridad implementadas en la agencia. En este momento, ¿sabes nomás de 235? Que la estamos atendiendo por la academia que está ya en Ponce. O sea que cuando termine la academia, se supone que la misma queda de las desvinculaciones que hayan habido en ese periodo. El modo de cómo se saca el personal ahora de las instituciones carcelarias cambió. Hay una nueva regulación federal. Y nosotros hemos ordenado un estudio que está próximo a concluir, yo espero que discutir a hoy o mañana, de cuánto es el espacio realmente necesario de las instituciones penales. Para Noticias WL12, Michael Roldán y Alexis Oren Guayala.